El titular de la cartera de vivienda supervisó los trabajos de limpieza del cauce de los ríos Moche y Virú. Asimismo, habló sobre el recorte del presupuesto para trabajos de prevención ante un eventual fenómeno del niño. Justamente acá en el puente Conache estamos supervisando esta labor de descolmatación, porque como puede ver, ahora hace unos días esto todavía estaba totalmente colmatado, incluso con vegetación, que en caso de una avenida fuerte iba a hacer que todas estas áreas sean afectadas. Ahora lo que uno tiene que hacer es mirar al interior de sus presupuestos y reformular los proyectos, porque lamentablemente la situación, la restricción fiscal hace que los recursos sean escasos. Sin embargo, no se descarta que en las próximas semanas pueda haber alguna reformulación a nivel más global. Es necesario mencionar que el pool de maquinarias lo conforman cargadores frontales, camiones volquete, excavadoras, camabajas, camionetas cisterna, así como equipos especiales de iluminación, compresoras de aire, grupos electrógenos, cortadoras de concreto, camiones grúa, entre otros. El ministerio de vivienda adquirió un pool de más de 140 maquinarias que han sido distribuidas en todo el país y acá específicamente en La Libertad, el año pasado hemos descolmatado más de 60 kilómetros de ríos y drenes y ahora en lo que va del año ya hemos superado los 20 kilómetros. En subsidios de viviendas, el sector transfirió 568.4 millones de soles en beneficio de 22.469 familias. En agua y saneamiento se invirtieron 371.5 millones de soles en el financiamiento de 83 proyectos en zonas urbanas y rurales.